Perfil de Egreso de Educación Básica. Plan de Estudios 2011. Educación Básica. Secretaría de Educación Pública. México. Perfil de Egreso. Define el tipo de alumno que se espera formar en el transcurso de la escolaridad básica y articula los tres niveles educativos, preescolar, primaria y secundaria. Razones del perfil de egreso. Definir el tipo de ciudadano que se espera formar a lo largo de la educación básica. Ser un referente común para la definición de los componentes curriculares. Ser un indicador para valorar la eficacia del proceso educativo. El perfil de egreso plantea rasgos deseables que los estudiantes deberán mostrar al término de la educación básica, como garantía de que podrán desenvolverse satisfactoriamente en cualquier ámbito en el que decidan continuar su desarrollo. Rasgos del perfil de egreso para la educación básica. A. Utiliza el lenguaje materno, oral y escrito, para comunicarse con claridad y fluidez. E. Interactuar en distintos contextos sociales y culturales. Además, posee herramientas básicas para comunicarse en inglés. B. Argumenta y razona al analizar situaciones. Identifica problemas. Formula preguntas. Emite juicios. Propone soluciones. Aplica estrategias y toma decisiones. Valora los razonamientos y la evidencia proporcionados por otros. Y puede modificar, en consecuencia, los propios puntos de vista. C. Busca, selecciona, analiza, evalúa y utiliza la información proveniente de diversas fuentes. D. Interpreta y explica procesos sociales, económicos, financieros, culturales y naturales para tomar decisiones individuales o colectivas que favorezcan a todos. E. Conoce y ejerce los derechos humanos y los valores que favorecen la vida democrática. Actúa con responsabilidad social y apego a la ley. F. Asume y practica la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la diversidad social, cultural y lingüística. G. Conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano. Sabe trabajar de manera colaborativa. Reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades en nosotros y emprende y se esfuerza por lograr proyectos personales o colectivos. H. Promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente como condiciones que favorecen un estilo de vida activo y saludable. I. Aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance como medios para comunicarse, obtener información y construir conocimiento. J. Reconoce diversas manifestaciones del arte, aprecia la dimensión estética y es capaz de expresarse artísticamente. J. El logro del perfil de egreso podrá manifestarse al alcanzar de forma paulatina y sistemática los aprendizajes esperados y los estándares curriculares. J. Reconoce diversas manifestaciones del arte, aprecia la dimensión 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 del arte.